Julito Buen día, buen día, buen día Aquí, limpiando, limpiando Sí, sí, ¿qué le voy a decir? ¿Usted va a comprar las lámparas o quiere que yo le dé un buen precio? ¿Tenés? De las lámparas y todo, de su casa Ok, mira, es así Ya tenemos algunas Ajá, ya tenemos algunas compradas Pero dame el precio vos, en general Y ahí solo, si me parece el precio Solo vamos a descortar las que ya tenemos ¿Qué lámparas son las que ya tienen? No tengo idea, porque ahí en la bodega desde ya tiempo venimos recolectando Dígame qué lámparas tiene y yo le puedo conseguir los ventiladores de todos los cuartos ¿Eso ya los tenemos? ¿Eh? ¿Los tres ventiladores ya los tenemos? Son cuatro Ok, entonces ya tenemos los cuatro No, son cinco No, son cuatro, son cuatro, son tres cuantos arriba Ah, y el Family Road son cuatro Ah, pues sí, bueno, tenemos ventiladores, no sé cuántos, si los cuatro o tres Pero eso sí estoy claro que compramos ventiladores Hemos comprado varias luces Si querés yo puedo traer todo lo que tengo Hacemos, hacemos vos y me decís vos qué es lo que falta y entonces me haces un precio Ok, todo así quedamos Aquí voy a, yo voy a, a premiar el martes Sí, porque quiero empezar a, quiero empezar a trabajar a, de a poquito a a poquito Porque cuando se llegue el mero día pues ya se, ya lo que hemos Correcto, entonces mira, para que te planifiquen el martes Ya va a estar premiado el martes Ah A toda la casa Vos ya puedes comenzar el siguiente día, el miércoles Ah Hacer lo que querrás Y, 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 yo voy a traer todo, aquí voy a traer todo lo que tenemos eléctrico Ajá Si vos venís el miércoles o el jueves ya vamos a traer todo eléctrico Y vamos a tener ya detallado qué es lo que necesitamos Ok, entonces así quedamos Así quedamos Y vos me vas a dar un buen precio Sí Ok Ok Porque vos ya tenés las cosas, vea Sí, yo las puedo conseguir más baratas acá con, con la compañía Oh Pero no, no, no tenés vos que, 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 que A veces que se, le van, van quedando cosas que van sobrando Porque esas son más, más, más ventajas para mí Son, son corrientes, son feas y para su casa y que es una cosa bonita Jajajaja, muchas gracias No, yo me conformo con todo lo que funcione Jajajaja No, 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 es que es su casa y, y, y las cosas Es fuerte que es la caja de uno y Para que, eh Para que venga la pena, entiendes Tampoco se lo, tampoco se lo voy a dar yo cariño ¿Tú entiendes? No, 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 tampoco Sí, sí, no, yo sé que vos sos una gran persona Y me considerás Me has agarrado un cariño especial y te lo agradezco No, o sea, así somos los amigos, así somos los veracruzanos Sí, correcto Yo, me has demostrado que sos una gran persona conmigo Sí Hola, mis queridos, entonces así quedamos Vaya, así quedamos, correcto Ya llevamos mucho tiempo, por favor No, 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 no. Claro, digamos, Falseii y no, 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 no. Ahll Gracias.